Hola, hola chicos. Vamos a hacer otro pequeño tutorial de maquillaje. Empiezo depilándome las cejas con este aparatito. Las depila muy bien. Voy a coger este jabón de catriz y vamos a peinar las cejas. Con esto, del cepillito, las pego. Así quedaría más o menos. Con este lápiz de Nick voy a comenzar a hacer las cejas. Voy haciendo pequeños pelillos. Vamos a ir simulando pelillos porque aquí yo no tengo. Vamos a hacer aquí una línea, una pequeña línea. Ahora vamos a peinar. Así quedaría más o menos. Con este concilio de Nick vamos a hacer un trazo. Pegadito, pegadito a los pelillos. Tengo esta pequeña esponjita húmeda a difuminar a toquecitos muy, muy suaves. Y más o menos así le vamos dando forma a la ceja. Ahora cojo un tono más o menos de color de mi piel. Y voy a preparar aquí arriba. Así, recto. Y ahora aquí, así. Así. Vale, ahora de este lado hacemos lo mismo. Una línea y hacia abajo. Y más o menos van quedando las cejas. Voy a coger este fijador de cejas de Ezen y vamos a fijarla un poquito para que no se muevan. Como van quedando de definidas. Hoy me voy a hacer primero la cara y luego los ojos. Voy a utilizar esta base de maquillaje. Me echo un poquito aquí en la mano. Esponja húmeda siempre. Esta base de maquillaje es muy suelta y tiene muy buena cobertura. Muy natural. Si veis, a mí en la piel me queda genial. Yo no tengo imperfecciones. No tengo granitos ni nada en la cara. Tengo la piel muy lisa. Ojo, arrugas tengo. Por la edad, claro. No soy una niña. Pero bueno. Es natural. Las arrugas también se ven bonitas. Pues así quedaría. Me difuminé muy bien por aquí lo que me había puesto. Las cejas creo que quedan bastante bien. Las cejas no son hermanas. No son gemelas. Yo creo que son primas hermanas. Porque nunca quedan iguales. Siempre queda una mejor que otra. Y yo pues traté de hacérmela lo mejor que pude. Ahora voy con la sombra. Me voy con esta paleta de Malfactor. Este color marrón más oscuro. Para la cuenca y del ojo. Este otro color más clarito. Para hacer transición. Me voy a poner este color rosadito aquí. Difumino un poco. Voy a coger este brilli brilli. De Magic Studio. Aquí al centro. Muy poquitito. Muy poquitito. Lo integro con el. Con el rosita. Con otra brochita. Me voy a poner un color más clarito. Aquí delante. Vale. Así. Un poquitito más clarito. Así sería. Difuminamos ahora muy bien. Así suavecito. Por aquí. Por la cuenca. Del ojo. Voy con la línea de agua. Este lápiz negro. Los de Wic and Will. Está. Super cremoso. Hasta ahí. Hasta ahí. De blanco para la línea de agua. Un poquitito. Así. Así. Bella Cosmetic. Me voy a hacer. Este rabito aquí. Así. 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 Vale. Me voy con la máscara de pestañas. Voy a usar esta de Essence. Un truco muy importante. No hagáis nunca así. Porque lo que hacéis es. Echarle aire dentro. Y se seca muy rápido la máscara. Chicas. Así. Para coger más. Nunca así. Vale. Hacemos así. Damos poquitas vueltas. Yo no uso pestañas postizas. Ni me rizo las pestañas. Ya lo he dicho en más vídeos. Con esta me quedan las pestañas súper largas. Yo las tengo cortas. Aquí veis que las tengo cortas. Mirad qué diferencia de este ojo a este. Yo casi no tengo pelos. Nunca me las rizo. Ni me pongo pestañas postizas. También tengo otro truquillo. Que solo me pinto las pestañas. En la punta. Veis. Hay personas que se las ponen desde abajo. Y hacen así. Zig zag. Yo no me gusta. Porque es como que me quedan muchos grumos. Yo solo me pongo la máscara. En la puntita de las pestañas. Y yo creo que así. A mí me quedan genial. Así chicas. Para que no se seque la máscara. Y dure más. Me voy a dar otra pasada. Yo uso un producto. Todas las noches. Para las pestañas. Y me las hace crecer. Hayo que me han crecido un poquito. Se me han puesto más fuertes. Porque yo antes tenía. Nada de pestañas. Y con ese producto. La verdad que. Hayo que me han crecido un poquito. Y se me han puesto. Pues más fuertes. Porque es que se me caía un montón. Debajo. Sí que tengo muy poquita. Si veis. Las tengo. Me las deja largas. Sin las pestañas postizas. Y sin rizarme. Yo creo. Y las cejas. Pues me han quedado. También. Bien definidas. Yo creo. ¿No? Y la base de maquillaje. Es perfecta. Ahora. Voy con el contorno. Yo utilizo este de Nick. Muy poquito me pongo. ¿Vale? Zona de papada. Zona de nariz. Yo voy a difuminar. Con esta brocha. Que es un poco así. Plana. Para arriba. Siempre para arriba. Y para atrás. Y ahora. Papadita. Acordaros. Acordaros. Siempre difuminar bien. Para que no queden cortes. Y ahora. Vamos con. Los labios. Yo voy a utilizar. Este lápiz rojo. De Maybelline. Me queda poquito. Porque lo utilizo. Mucho. Acordaros. Que los labios. Son asimétricos. Nunca. Va a quedar. Igual. Entonces. Hay que tratar de ir. Por la misma rayita. De los labios. A ver. Creo que más o menos así. Sí. 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 Un poquitito. Difumir un poquitito. Voy a usar este rojo. De Maybelline. Hay que moverlo. Muy bien. Muy bien. Vamos con otro truco. Una brochita. Así. Plana. Pequeñita. Un poquitito. De base de maquillaje. Vale. Gracias. Que da un color mate. Muy bonito. Y por último. Voy a terminar con este iluminador de la marca Ojo. Para iluminar. La punta de la nariz. Hay personas que esto se lo hace un poquito aquí. Pero yo para dar sensación de nariz más larga. Así. Aquí un poquitito. Aquí encima de la mitad para atrás. Vale. Solo. Un poquitito ahí. Así. Así sería. Con este lápiz de Maybelline que es súper, súper fino. Mirar. Voy a alargar más el ojo. Así ese pequeño piquito. ¿Veis que larga un poquito más el ojo? Y ya para acabar. Yo. Este fijador de NYC que me encanta que es mate. Dejamos secar un poquito. Bueno. Ya secó. Este sería el resultado. Si veis que da una piel muy bonita. Un maquillaje sencillo. No muy cargado. Y nada. Decirme qué os parece. Si. Si os gusta. Si os gustó este maquillaje. Pues dejarme en los comentarios. Si queréis que vuelva a hacer un tutorial. Y a ver qué. Qué os parece. Este. Look. Así. Sencillo. Y fácil. Yo creo. Vale. Pues nos vemos en otro vídeo. Adiós. El... ¡S nellónimo! Muy bien. Ya no es el vídeo. Se te lo vea. Decirme qué os parece. Eso se disser three O la marca. olar Attack. Y ya no es el último vídeo o día. Es decir si.